Vamos de buena munición, así que no debería haber ningún problema Vamos bastante bien de munición Un barril Interesante Vale Ay, Dios Mierda Mierda, 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 mierda Corre, 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 corre El viejo truco de me hago el muerto, eh Pendejo Ya me lo conozco de los otros Resident Evil, gente A mí no me No caigo con ese truco Bueno, algunas veces he caído con él, así que no pasa nada Vale Hmm ¿Me hierba? Vale, tenemos dos hierbas y pocas balas Eso no me gusta Pólvora Más pólvora Pólvora de calidad Bien Tenemos dos Nos falta una normal Vale, balas Eso es bueno Ah, creo que es todo No hay ningún muñequito Estoy aquí Aquacur Escape Tu exceso de Aquacur 918 Interesante 918 918 Ok 918 Perfecto Vale Vale Me gustaría ver si no hay ningún muñequito por aquí Pero bueno Supongo que debería haber uno Pero no está Vale, gente Vamos a seguir buscando Bueno Ahorita vamos por la escopeta Tranquilo Vamos a Acá de este lado creo que había algunas cosas No Vale Son unos cabrones Porque enseguida se vinieron para acá Vale Todavía ahí no Hijo de perra Lo oí pero No pensé que me fuera a seguir tan lejos Debería haber un policía Ok What? Lo ha reventado Loquito Vale ¿En serio? ¿En serio? Pol hijo de puta Ok No puedo todavía tomar eso Vayamos por aquí Taca 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 tata tán Taca taca tata tán Taca taca Guardar 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 Eh Esto no lo estoy usando Supongo que debe servir para algo más Ok Tres espacios Suficientes balas Supongo que aquí se va a aventar el Pequeño Marvin No salió Qué raro Pensé que saldría Vale No pasa nada Ah Interesante Fuera Uy Gordo Sí Dios Muévete Porque odio siempre tener razón Ven acá Ven acá Ven acá Ok Bueno Quédate ahí Se va a quedar tu puta madre Porque yo no Vale Los sonidos están bien cabrones aquí Que te caigas Ahora Ahora En serio Vale 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 Mergas Mergas Amigo No usen el método de Spirron Por favor Madre asusta Fuera Bueno Interesante Vale La escopeta Muy interesante Lo que me lleva a que eso no es buena idea La escopeta Indica que probablemente me salga mi compadre Dentro de poco Eso no me gusta Me falta revisar el otro edificio nada más Vale A granada Puede ser Que me la lleve por un estado de emergencia Guardamos esto La escopeta que todavía no la estoy llevando Vale Debe haber alguna forma de incrementar el El espacio Que me lleve por un estado de emergencia Que me lleve por un estado de emergencia Que me lleve por un estado Como si no Que me lleve por un estado Debe haber Quedado En fin Debe haber 9, 1, 8. 8, 1, 9. Chingada, mugre me pasé. 8, 1, 9. 9, 1, 8. Eso. What? Ah, interesante. Mira de pistola. Hmm. Vale. Vale. Ok, me queda solamente ese lugar. Por lo que estoy viendo. Quita el railway. Railway. No me gusta, gente. No me gusta. Dios. Vale, pues si no hay de otra. Odio los lugares cerrados. Siempre son los que tienen el mayor peligro. ¿En serio? Uy, mierda. Jóete. Mierda, la cagué. Deja que se dé vuelta. Uy, gubón. Vale, vamos a quitarnos de aquí para que se mueva por otro lado. A ver si se quita de la puerta. Es que yo la regué porque yo debía haber entrado. Vale, bien. Fuera. Ok, ahorita voy. Una cuerda. Manguera. Ok, lo que necesitamos para extinguir. Vale. Otra granada. Pólvora. Ah, interesante. Me la llevo. Uy, el problema es que no tenemos... Bueno, no pasa nada. Venimos por allá en un ratito más. Nota del empleado de estación. En estos últimos días las cosas se están poniendo cada vez más violentas. Me ha dejado una escompeta para cuando lleguemos al límite. La he dejado a buen recaudo en el expositor de armas. Así está la salva de drones mientras yo busco más cartuchos. Dice, si todo se va a la mierda, corten la cadena y cojan el arma de modo de rezo porque salgamos con vida. Loll. Muñequito. ¿Para qué romper los niños? Vale, tenemos otro. No sé cuántos van. Pero de que debe haber bastante, pues debe haber bastante. Voy a dejar esto. Ah, bien. Me está autoguardando, eh. Qué interesante. Vale. Creo que ya no sirve guardar. Déjalo guardado. Esto lo voy a guardar. Tres espacios. Vale, vámonos. No sé desde dónde me va a salir mi amigo, pero sé que va a salir. Porque lo vi sin querer en otro lado. Estas deben de ser las oficinas del metro. Manual de ferro de esquina de seguridad de las operaciones del metro. En caso de corte de luz, el metro no puede funcionar. Una vez que la corriente vuelva a activarse, usen el panel de control para confirmar la estación en la que parará el metro. Además de las vías utilizadas. Si la ruta introducida no es segura, se producirá una reparación no será válida. Vale. Vale. Ah, o sea que vamos a seguir viajando por el metro. Interesante. ¿Y esto qué? Si no hay corriente, ¿cómo? A la bestia. Todas las que tiene, ves. Todas las paradas. Marquez. Stoneville. Fox. St. Michael. Vale. Entonces esto solamente es para que lo vieran, ¿no? Supongo. No hay nada más. ¿Algún muñequito escondido? Eso puede ser. Vale. Entonces este es el control de la estación. Aquí está el mapa, gente. Del juego, miren. Todo Raccoon City. Vale, pero eso ya lo lanzaremos en otro video. Por ahora voy a llevar lo que tengo que llevar. Porque ahora es cuando viene nuestro amigo. O eso creo. Supongo. No me fío. Vale. Ah, balitas. Sí, déjala ahí. ¿Dónde estás? Aquí. Manguera. Ah, me faltó la... La... Eso, por eso iba también. Me lleva a la fregada. Me me olvidó. Me escopeta, niños. La escopeta. Muchacho, ¿cómo se te va a olvidar la escopeta? Me la llevo. Ah, rayos, la escopeta está mera chiquitita. Ay, huevón. Será jojete. Ay, huevón. Sí. O, sí, por favor. Sí, es el que estaba en las madres Joder, tu fruta, suerte Este parecía que se abría, pero no Me pregunto si no me habré fijado Si había otro muñequito por acá Ah, odio las pisadas de Jill Pareciera que hay otra cosa ahí Granadas, sí Nos vamos también Ay, Dios No, señor Ay, mierda No, 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 no No me digas que se va a meter aquí No, no se mete Gracias a Dios Amigo Te voy a descalibrar la cabeza Ok, a ver Guardar Lo siento, Nemesis Pero tú no me vas a parar aquí Dos pólvora Ay, Dios, déjame acordarme Pólvora y pólvora que eran Ah, no, para la mag Pero y si la mag no es necesaria Y si necesito hasta llevar la mag Es que no le hayo sentido Bastarme esto Tardaste mucho Ya me llevé el susto Ya me salió el papirrin Papichulo Pero no le hayo sentido Si papirrin Es que no le hayo sentido Sinceramente no le hayo sentido Puedo cargármelo Pero Sin la mag No sé si sea Rentable Y además pega muy fuerte el huevo Y si me voy Me va a seguir Ese es el problema Si me voy Me va a seguir Y si no lo enfrento También Así que Es que no sé Si este se muere Y si es como el otro Tyrant Estoy dudando demasiado Ah, que chucha Le voy a dar Si se muere bien Si no, pues ya ni modo Ah, pero antes de eso Pólvora de calidad Y esa es para la más Pólvora normal Combinar Balas de escopeta Combinar Bueno Nemesis Es hora de que Sienta Un poquito De miedo Vale Dos granadas Para dejarlo Pendejo Y el spray Y creo que es todo Vale Nemesis Es hora de jugar contigo Llevo dos vidas Fuera Gordo Nemi Fuera Sé que es trampa Pero No me voy a arriesgar Si puedo matarlo así Lo mataré así Ven acá Ven acá Nemesis No me voy a arriesgar Uy Mierda Uy Eso estuvo cerquísima Loco Ven acá Ok ¿Realmente no se muere? ¿Qué? 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 El efecto de los cartuchos, loco ¡Cáete, huevón! Uy, uy, uy No, parece que este Nemesis no se muere Me lleva a la fregada ¿Cuántas veces habrá que tirarlo? Dios Solo tengo dos Bueno, vale, vamos a jugar con la granada Nemi Nemi Ok, parece que se quedó ahí ¿En serio no se va a morir? Es un hijo de puta, ¿eh? En serio Ah, la mierda Corre, 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 corre Eso no sé que sea Pero no me voy a... ¿Qué hijo de...? Suéltame, suéltame Uy, suéltame Uy 17 balas para eso Dímelo mañana Que me va a dar tiempo Me imaginé que era como el otro Pero no quise pensarlo Vale, bien Yo que tú me movía de ahí Corre, 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 corre Ah, que bien Ven acá Nemi Lo siento, amigo Pero se queda afuera Ven acá Me está rayando las pelotas Hijo de puta Ven acá Ven acá Me te reviento la cabeza Pensé que el cabrón se había caído Vámonos No, no me rayes Ah, en serio Lo siento mucho Pero, what up No, me estás tocando las pelotas Me estás tocando las pelotas No, no, no Madena, señor De perras Espera Ah, en serio Vale En serio Lo siento, Nemesis No Así no se juega, cabrón Dios santo Qué pesado En serio En serio Terminó la demo En serio En serio Muñecos destruidos 4 de 20 Rayos Ah, Dios Vale, la demo Está bastante bien Está bastante interesante Lo que podemos ver Es que no se puede matar En Nemesis La demo Habían dicho Que sí se podía matar Comprobamos que no Se cae dos veces No se muere Así que no le veo La forma de matarlo Muy complicado Bueno, chicos Me despido Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Soy Bill Nos vemos Hasta la próxima Y chao La verdad es que Tiempo que me llevé Es porque tuve que hacer Otras cosas Tuve que Ya saben que yo tengo Una hija Tengo que atenderla Tengo que buscarla Tengo que hacer otras cosas Y estar pendiente Y entonces por eso Suscríbete Suscríbete En este botoncito Gracias por venir a vernos Y gracias por pasar un rato Con nosotros Si te gusta el formato Deja un comentario Y una sugerencia Nos vemos